FEDERACIÓN DE MÉXICO Pues nosotros fuimos invitados por la Federación de México de Jalisco. Colombia nos dio una ol para ir allá y competir y representar al país. Por este campeonato tengo muchas expectativas como representar al club, los colores a Colombia y ir contra ese campeonato a ganar. Dependiendo de los competidores, si hay mucha cantidad, si hay muchas luchas, si hay poca, eso no se sabe. Yo soy campeón nacional, campeón distrital, campeón internacional. En ese momento vamos por otro a ver si ganamos, es la expectativa y no, nada con todo. Mi récord es campeón nacional, nacional e internacional distrital. Y pues igual, vamos a ver qué tal nos van, que yo sé que se van a dar buenos frutos en este campeonato. Yo comencé con el profe, con el profe Freddy Serrano, que siempre ha sido mi entrenador y pues mi papá. Yo comencé desde los 9 años en un club que era de la Victoria, de Nueva Roma, entrenando con diferentes personas. Uno conocido como es Rolo Torres, él era luchador. Después nos pasamos para el club de equipo Serrano y pues aquí yo practicando el tiempo a ver si vamos para arriba. La expectativa grande son los Juegos Olímpicos y ahí vamos. Bueno, mi tiempo ya en este deporte es bastante largo. Empecé con el profe Freddy, cuando él empezó el club en el garaje de la casa de él. y pues, nada, pues gracias a él... gracias a él, 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 he conseguido bastante logros. Me ha ido bien en este deporte y pues nada, vamos a atender nuestra resultados. ¡No! ¡Suscríbete al canal!